Usted ya sabe qué es huehuecho, ¿alguna vez ha ocupado esa palabra? ¿Para qué la ocupó? ¿A quién se la dijo y por qué? Bueno, eso salimos a preguntarle a los salvadoreños y esto fue lo que nos respondieron, vamos a ver. Los salvadoreños nos caracterizamos por nuestras frases o dichos tan curiosos que nos vuelven únicos. ¿Ha escuchado usted hablar sobre el huehuecho? ¿Cuándo les sale algo acá a las personas, verdad, que les cuelga acá por la garganta? El huehuecho, mire, el chumpí, pero es algo, creo que es nacional del país, el chumpí. Es una cosa que da en la garganta porque comemos mucha sal y la sal es mala. Hay sal refinada, que es la que tenemos que comer, no la que trae azufre, porque esa es la que hace el huehuecho en la garganta. Popularmente la palabra el huehuecho se refiere a la garganta o también a las personas que padecen de bocio. Esta fue la frase del día. ¡Gracias! ¡Gracias!